Música 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 Mira, se siente muy bonito ser campeón Ya, pero en este momento no me siento muy a gusto Ya que no lo gané con mis propios méritos Me hubiese gustado haberlo ganado con mis propios méritos Se mete de Pitbull La verdad que ya estaba eliminado Yo no sé para qué se mete Le di un sillazo a Cardenal Junior La verdad Se siente bonito ser campeón Pero no de esta manera Claro que sí, estamos abiertos Estamos abiertos a cualquier luchador Que venga a retarme por el campeonato Aquí estoy dispuesto Mi nombre es Pitbull, señores Ya me conoce toda la gente Mira, simplemente te voy a decir una cosa Yo lo reté Porque En el momento de la calentura Pero no me interesa ningún campeonato de ningún luchador Yo simplemente vine Y les puse en claro a toda la gente de Rosarito Quien es el Pitbull tiguanense Ya tengo cerca de Voy a cumplir 10 años el día 30 de abril Tengo Cumplo 10 años exactamente de luchador profesional Y claro que sí Pitbull va a haber Hasta que la gente lo pida Siempre va a estar presente Mira Ese campeonato no sé ni dónde lo sacaron La verdad que La empresa dice que es de ellos Y Hay un montón de anomalías Pero te lo vuelvo a repetir Y te lo recalco No me interesa No me interesa ese campeonato Yo voy por otras cosas Mucho mejores Voy por retos más arriba Como mi nivel Y que es un orgullo De esta administración Que estamos en la presencia De una gran alegría Que es el patrío Y que desde Chiquito Nosotros siempre Siempre lo hemos sucedido Y que así como De gran alegría Es como el trato Después tenemos Una gran alegría En este momento En este momento Aquí es lo que nos dijo Tenemos una gran alegría En este momento 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 Al patrío Pues no se esperaba El homenaje No se esperaba El reconocimiento Creo que se llevó Una gran sorpresa Donde vinieron Los alumnos De mi señor padre Familiares Vinieron varias personas Creo que La gente respondió Bien a este evento Y pues espero Y como este Sigan habiendo más éxitos Más eventos Aquí en Los Aritos ¡Apájate! 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 ¡Vengan las calles! ¡Vengan las calles! ¡Vengan las calles de lujo! ¡Seguridad! ¡Sáquen esta mierda! ¡Vengan las calles! ¡Vengan las calles! ¡Vengan las calles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, llama! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!